No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que besen que no me sepan a ti Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, trato, trato pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, trato, trato pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente No hay noche que llegue que yo no te sienta aquí Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, trato, trato pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no lo consigo Yo trato, trato, trato pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Amor Ese estado de olvidarte y todavía no lo consigo Todavía siento tu amor en mi pecho encendido Ese estado de olvidarte y todavía no lo consigo Y es que en cada anochecer deseo estar contigo Ese estado de olvidarte y todavía no lo consigo Que me hiciste, que me diste, que quede por tu amor malherido Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo trato y trato, pero es en vano Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo trato y trato de olvidarte, pero es en vano Yo lucho, ay como lucho, ay como lucho Yo te olvidaré, y no me digas que no es suficiente Porque yo siempre te voy a querer, es una lucha perdida Tú solo hombre me excita y ven, ven que estás en mi pensamiento Como una llama encendida, ay como lucho Yo trato y trato y busco y busco, lucho y no lo consigo